¿Quieres ser parte de la recolección de datos más importante del país? ¿Eres como yo y no tienes datos para tu investigación? ¿Vives solo y no tienes dónde comer el domingo? ¿Ya terminaste de ver todas las pelis y series de Netflix y ya no sabes qué más hacer un domingo? ¿Quieres tener la oportunidad de ganar media beca? Tinder no te funciona y quieres conocer más gente, es tu oportunidad. Sé un líder responsable para el mundo y este domingo 22 de octubre, únete al censo 2017. Si quieres participar, ingresa a la página que se muestra en pantalla. Ten en cuenta que no irás hasta el otro lado del mundo, solo encontrarás por tu casa. Y si eres de las personas que no tienen nada de su CV, recibirás un certificado del INEI por tu participación. Anímate y sé parte del Censo Nacional 2017. Tú cuentas para el Perú. ¡Censo Nacional 2017! Tú cuentas para el Perú.